¿Sabías que limpiar tus arterias de grasa y de inflamación es muy sencillo? Desde que somos pequeños, tus arterias empiezan a acumular grasa y esa grasa e inflamación de las arterias es la que te enferma. Yo soy el Dr. Juan Ignacio Veller, médico cardiólogo, y hace mucho tiempo estudio las mejores formas para cuidar tu corazón y tus arterias de forma sencilla y práctica. Es eso lo que vamos a hablar en 12 a 13 minutos. Esta charla puede cambiar tu vida. Empecemos por lo más simple. Esto que está acá es una arteria. Fíjate esto amarillo que está en el centro, que tapa el pasaje de sangre que pasa así. Eso es grasa, grasa que se ha acumulado. Ahora, la grasa no llega ahí por magia. Llega porque esta arteria está inflamada. Esa inflamación produce que las células que recubren a esta arteria ahora permitan que la grasa ingrese, que la grasa se pegue a sus paredes, porque en condiciones normales, cuando esas células no están inflamadas, cuando no, cuando funcionan correctamente, evitan que la grasa se pegue. Y te digo más. Fíjate que en esta grasa amarilla, estos puntos azules y rojos son tu sistema inmunológico que lo que intenta es comer esa grasa que no debería estar ahí. Y cuando come esa grasa, las células del sistema inmune, muchas de ellas explotan y mueren, liberando sustancias que inflaman a tu cuerpo. Entonces ahora tenés grasa, tenés inflamación y tenés una fina capa que recubra esta grasa e inflamación. Esa fina capa se puede romper. Y así como si fuera una herida, las plaquetas van a ir y van a tratar de sellar esta herida generando un coágulo y un trombo. Y es así como se producen muchos infartos mortales. Es así como se producen enfermedades en los miembros inferiores, enfermedades como los accidentes cerebrovasculares, daño a tu aorta y mucho más. Yo no quiero extenderme demasiado, por eso voy a darte ocho poderosos antioxidantes, uno tras otro, de los cuales vos podés ver clases enteras en nuestro canal, pero también en nuestro libro que está a punto de salir. Realmente faltan muy pocas semanas y después te voy a contar cómo cuidar esta inflamación, el error de las grasas y cuáles son las harinas y demás que tenés que comer. Ocho poderosos antioxidantes. El primero, hablemos de bebidas, té verde, té negro y café. Bebidas con poderoso potencial antioxidante. Eso sí, no agregues azúcar. La cúrcuma, una especie poderosa con propiedades antiinflamatorias e incluso se lo compara con el ibuprofeno. La granada, una fruta espectacular cuya cantidad de antioxidantes es abismal y aparte son antioxidantes poderosos. El ajo, el ajo machacado, aplastado, tiene poderosos antioxidantes. Ni hablar de los frutos rojos, el romero, el cacao y mucho más. Pero avancemos con esto. Inflamación, doctor, ¿por qué se inflama mi arteria? ¿Sabes por qué se inflama? Por tus hábitos, por lo que comes. Y es muy sencillo. Déjame que te explique con un ejemplo realmente sencillo. Imagínate que comes azúcar, que sabemos que es tóxica. ¿Qué pasa con el azúcar? Tu cuerpo lo absorbe, llega a tu sangre, se distribuye en tu hígado y en tus músculos, pero como sobra ese azúcar en tu cuerpo, el resto, el exceso de azúcar se transforma en grasa que va a parar a los triglicéridos de tu hígado, los triglicéridos de tu sangre, pero también grasa abdominal. Y eso no es un problema estético, es un problema de salud. La grasa abdominal, el sobrepeso, la obesidad genera que la grasa que está en tu abdomen se convierta como si fuera en una especie de órgano. Ese órgano formado por grasa tiene la capacidad de liberar sustancias a la sangre. ¿Y sabes lo que hacen esas sustancias? Rompen a estas células que están en tu arteria, dificultan la función de la insulina, perpetúan tu obesidad, te dan más hambre, evitan que estés lleno, hacen una cantidad de cosas. Por eso no te recomiendo que utilices azúcar refinada en ninguna de sus formas, ni mascavo, ni azúcar negra, ni azúcar rubia. Tampoco te sugiero que utilices miel porque es puro azúcar. Tampoco jugos de frutas como el de naranja. Te sugiero que comas la fruta entera con su fibra que evita la absorción de azúcar en reemplazo del azúcar, cacao o vainilla. En todo caso, nosotros tenemos una charla muy interesante de edulcorantes. No te lo recomendamos que uses, pero si lo usas, hacerlo en la menor dosis posible. Te vas a acostumbrar a no necesitar el dulce. Lleva 15 a 20 días, proba, deja el azúcar de a poco y vas a ver como todos tus parámetros, tu calidad de vida, cómo te sentís, vas a mejorar, vas a tener mucha más energía. Ahora, ¿qué más te inflama? Fíjate, acá yo puse el error de las grasas. Hay dos opciones. O elegís grasas buenas y vivís más y mejor y tenés menos enfermedades. O elegís grasas malas. ¿Cuáles son las grasas malas? Bueno, la manteca de cerdo, la manteca, el aceite de coco, la grasa que está en el tocino, en las hamburguesas, en las pizzas. Toda esa grasa llamadas grasas trans y grasas hidrogenadas y algunos tipos de grasas saturadas van a generar inflamación y destrucción de tu cuerpo. No te la recomiendo. Está demostrado por decenas de estudios científicos. Esto no es lo que yo creo. Está demostrado por decenas de estudios científicos, miles de estudios científicos que esa grasa hace mal. Esa grasa se inflama, se transforma en triglicéridos, destruye tu cuerpo. Sin embargo, existen otras grasas que hacen todo lo contrario. Disminuyen la inflamación, mejoran tu colesterol, mejoran tus triglicéridos, mejoran tu inflamación, que son, por ejemplo, el aceite de oliva, el aguacate, que se dice que engorda, pero no si lo consumís en cantidades adecuadas. La palta para los argentinos. Los frutos secos. Recordá que tienen muchas calorías, un pequeño puñado solamente por día. Los pescados, el pollo. El pollo no tiene grasas buenas, pero el pollo sin piel es un buen tipo de carne. Las carnes rojas, por ejemplo, no son malas, pero ojo que no tengas mucha grasa. Esa grasa blanca que es la que hace mal. Consumir los cortes más magros que puedas. Recordá una cosa. El colesterol malo que proviene de la formación de tu hígado y de las grasas malas que vos comes, cuando aumenta, se llama LDL o lipoproteína A y tiene la capacidad, si encima tus células están inflamadas y fíjate que va todo junto, de meterse en tus arterias y destruirlas. Cuando una arteria se rompe o cuando la capa media, que es esta que está acá, se rompe, genera un coágulo. Y es ahí cuando nos llaman a los cardiólogos porque un paciente está con mucho dolor de peso y hay que ponerle un estén urgente. ¿Qué más? Harinas. Fíjate que acá yo te puse harinas malas y harinas buenas. Las harinas malas. Fíjate cómo funcionan. Esto que está acá es un grano de lo que vos quieras, de trigo, por ejemplo. Este grano tiene en el centro almidones. Esto amarillo es almidón. El almidón, si vos lo miras al microscopio, es azúcar unidas unas a otras. Son muchas moléculas de azúcar que se van a absorber en tu cuerpo. En la periferia del grano está la fibra, como dice acá. La fibra impide que ese azúcar y ese almidón se absorba. Mejora la función de tu intestino, mejora tu tránsito intestinal, te ayuda a perder peso, te mantiene saciado. El problema que la harina blanca que vos consumís, las facturas, las pizzas, el pan blanco, etcétera, por más que sean deliciosos y por más que todo el mundo te aplauda cuando llevas una docena de facturas a tu trabajo, hacen daño. ¿Sabes por qué? Porque le sacan la fibra, le sacan esto que está acá, le sacan el salvado, le sacan el dospermo y queda solo el almidón. Lo que estás consumiendo es azúcar. Finalmente azúcar pura que va a generar lo que te dije antes. Te va a inflamar. No te estoy diciendo que no celebres un cumpleaños o que eventualmente no vayas a una fiesta. Podés darte el gusto. Sin embargo, te sugiero que si no tienes problemas de vesícula o inflamación intestinal, consumas por lo menos el 50 por ciento de tus granos como harina integral. ¿Qué quiere decir esto? Lee detrás de la etiqueta de tu arroz que sea arroz 100 por ciento integral en los fideos que sean fideos integrales. Cuando vayas a hacer una masa de pizza, no uses harina blanca. Utiliza harina integral. Cuando vayas a comprar pan, cuidado. Si dice harina refinada, te están dando azúcar. Si en cambio dice harina 100 por ciento integral, te están dando todo el grano y esta fibra, que es lo que te voy a hablar ahora, evita la absorción del azúcar, evita la absorción del colesterol malo, permite que tu intestino se siente lleno, aumenta la saciedad, te mantiene más lleno, te mantiene más despierto, mejora la calidad de las bacterias que viven en tu intestino porque es alimento para esas bacterias. Esas bacterias producen vitaminas, te hacen sentir mejor, cambian literalmente tu vida. Entonces aumenta el consumo de fibra y disminuí el consumo de harinas malas. Fíjate qué sencillo, no te estoy diciendo ninguna dieta rara. Te estoy diciendo que utilices estos poderosos antioxidantes que nombré. Te estoy diciendo que bajes la cantidad de azúcar. Te estoy diciendo que reemplaces las grasas malas por grasas buenas y te estoy diciendo que continúes comiendo harinas, pero harinas del tipo buena. Sabes de dónde sacas la fibra? Sacas de la avena, sacas de los granos integrales, como te dije, sacas de las frutas, no las peles. Comelas con cáscara, menos la banana, obviamente la naranja. Sacas de las verduras y te digo una cosa, no frites los alimentos. Hablando de grasas malas, no los frites. Utiliza hervido o hacelo al horno. Ahora sí, te doy otros hábitos que también van a mejorar la inflamación de tu cuerpo. El primero, dormir bien. Créeme que las hormonas que regulan tu cuerpo necesitan que descanses bien, sino el estrés que produce dormir mal y el propio estrés del día a día van a aumentar tu inflamación. El cortisol, la adrenalina se van a desregular. ¿Cómo dormís bien? Alejándote las pantallas dos horas antes de dormir, no comiendo comidas copiosas a la noche, manteniendo la habitación fresca, usando la habitación solo para dormir, acostándote todos los días al mismo horario y tratando de despertarte todos los días al mismo horario. Algunas duchas de agua fría pueden servir y algunos ejercicios que puedes hacer si tenés insomnio y demás pueden servir. ¿Qué más? Bajar de peso, tratar la hipertensión, tratar la diabetes, ir al médico y que trate los factores de riesgo para que no haya daño en tus arterias. ¿Qué más? Control del estrés. ¿Cómo? Entendiendo que hay cosas que pasan y no las podemos modificar y no preocuparnos tanto por ellas y sí preocuparnos por las cosas que podemos modificar haciendo actividades como meditación, reiki, yoga y yendo a un psicólogo si es lo que necesitas, aceptando que muchas veces necesitamos ayuda. Y no te olvides nunca el ejercicio. El ejercicio es antiinflamatorio. Mejora cómo te sentís, mejora tu salud en general. Si tenés músculos, ese músculo absorbe el azúcar de tu cuerpo. Ese músculo va a bajar los niveles de inflamación. Ese músculo te va a permitir mantenerte sin dolores cuando sos un adulto mayor. Ese músculo va a permitirte mantener mejor la actividad de tu corazón. Ese músculo va a mejorar cómo funciona tu insulina, va a disminuir tu cortisol, va a mejorar tu edad biológica. Hay estudios que muestran que personas de 60, 70 años biológicamente, gracias a que hacen esto y hacen ejercicio, tienen mucho menos años. Es decir, sus células son más jóvenes. ¿Por qué? Porque la oxidación y la inflamación, un proceso muy importante para el envejecimiento, no está tan presente en ellos. Y eso es gracias al ejercicio. Cualquier ejercicio es mejor que ninguno. Baja por las escaleras, camina a tu trabajo, anda en bicicleta. Si tenés tiempo, anda al gimnasio, entrená la fuerza. No importa que tengas 70, 80 años, siempre se puede entrenar la fuerza. Eso sí, si tenés problemas de corazón, de riñón o de las piernas, sería lógico que consultes a tu médico y que él te prepare y empieces el ejercicio tranquilo y de a poco, porque si hace mucho no haces ejercicio, las células de tu músculo están envejecidas, rotas, llenas de grasas y viejas. Y con el tiempo, mientras acabas de ejercicio, esas células van a cambiar, van a crecer. Y créeme, te vas a sentir mejor, vas a dormir mejor, vas a tener mejores relaciones. El ejercicio va a cambiarte la vida. Más aún si acompañas de estos consejos importantes para cambiar tu salud y limpiar tus arterias. Te pido por favor que me cuentes de qué lugar del mundo nos seguís para asegurarnos de que nuestro libro llegue hasta donde estás. Falta muy poco. Ya sé que dijimos esto muchas veces, pero hoy realmente faltan solo algunas semanas. Continuaremos informando. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.